Buenas compañeros, a nosotros, bueno, a los cuatro compañeros que tenemos aquí, Diego, Josué, yo, Josué, Fernando y Juan Pablo, nos tocó desarrollar el tema de los árboles. Vamos a empezar por la definición. En primera, ¿qué es un árbol? Bueno, un árbol es a grandes rasgos, una estructura de datos que al contrario de las listas enlazadas, esta no tiene un orden como tal, no van una tras otra, sino van ramificadas. De hecho, de ahí viene su nombre, de ahí viene que les digan árboles, porque en diagramas tienen forma de árbol. En informática las utilizamos tanto para resolver problemas de hardware como de software. Para que un árbol sea considerado un árbol debe tener al menos tres características. Que una es que existe una jerarquía de nodos, de forma que cada nodo hijo le llega a una arista de otro nodo padre. De esta forma se establece la relación padre-hijo. La segunda característica es que el nodo donde comienza la jerarquía sea el nodo raíz, bueno, así se le llama, nodo raíz, y a este nodo no llegan arcos de ningún otro nodo. O sea, en otras palabras, no tiene otro padre. Este es como el origen de todo. Y la tercera, que exista un camino único entre la raíz y cualquiera de los nodos del árbol. Y a este camino se le llama rama, como podemos ver ahí, en la imagen que tenemos. Bueno, ahora vamos un poquito con las características de todos los árboles, que en primera está el hijo, que es aquel nodo que siempre va a tener un nodo antecesor o padre. Son aquellos nodos que se encuentran en el mismo nivel. Luego está el padre, que es aquel que tiene hijos y también puede tener uno antecesor. O sea, el nodo padre puede tener a la vez otro nodo padre y también puede tener hijos. Y el hermano, que pues, como todos imaginarán, es el nodo, el otro nodo generado por el nodo padre anterior. Luego está la raíz, que es el nodo principal de un árbol y no tiene antecesores, porque como ya dije antes, es el origen de todo. Luego está la hoja o terminal, que son aquellos nodos que no tienen hijos o también son considerados los nodos finales de un árbol. Está el interior, que se dice que un nodo es interior si no hay raíz ni hoja. O sea, está entre medias, por decirlo de alguna forma. El nivel de un nodo, y bueno, el nivel de un nodo es el número de arcos que deben ser recorridos partiendo de las raíces de llegar hasta él. Luego está la altura del árbol, que se dice que la altura del árbol es el máximo de los niveles considerando todos sus nodos. Y al final, el grado de un nodo. Se dice que el grado de un nodo es el número de hijos que tiene dicho nodo. Por ejemplo, en árboles binarios, el nodo raíz, bueno, de hecho todos los nodos serían de grado 2, porque solo tienen dos nodos hijos. Ahora vamos a ver un poquito por encima todos los tipos de árboles que hay, empezando por el más sencillo, que es el árbol binario. Un árbol binario es un conjunto de elementos el cual está vacío dividido en tres conjuntos separados. Está la raíz del árbol, el subárbol izquierdo, que sería en este caso como la imagen B, y el subárbol derecho, que sería el nodo F. Luego está el árbol de búsqueda binario, de autobalance, que es el que intenta mantener siempre su altura o el número de niveles de nodo bajo la raíz tan pequeños como sea posible en todo momento. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que, por decirlo de alguna forma, es el árbol binario que busca que tenga los nodos, el menor número de nodos posible en todo momento. Están los árboles A, B, L, que estos siempre están equilibrados de tal modo que para todos los nodos, la altura de la rama izquierda no difiere en más de una unidad de la altura de la rama derecha o viceversa. Para decirlo de otra forma, siempre están parejos o casi parejos. Luego están los árboles rojo y negro, que es un árbol binario, de búsqueda también, en el que cada nodo tiene, como su nombre lo dice, un color cuyo valor es rojo o negro, como podemos ver en la imagen. Están los árboles AA, que son utilizados para almacenar y recuperar la información ordenada de forma eficiente. Y el árbol del segmento, que es una estructura igual de datos en forma de árbol para guardar intervalos o segmentos, como dice su nombre, y permite consultar cuál de los segmentos guardados contiene un punto. Aquí podemos ver en la imagen que contiene los segmentos, que serían como coordenadas, 1,10, 1,5, 5,10, y así, por cada nodo. Están también los árboles multicamino, que es un árbol ordenado cuyos nodos deben tener un número específico de hijos. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos ver en la imagen que el nodo H tiene un hijo, un nodo hijo que es el D, pero este a su vez el nodo D también tiene un hijo que tiene doble nodo, que sería el E y el F. Están los árboles B también, que es un árbol de búsqueda que puede estar vacío o aquel cuyos nodos no pueden, pueden tener varios hijos, perdón. Existe una relación de orden entre ellos. Aquí podemos ver que todos tienen, son nodos con cuatro, por decirlo así, pero no siempre todos están llenos. Algunos sólo pueden tener uno lleno, pueden tener dos, tres, o estar todos llenos, pero no por eso no pueden tener más nodos hijos, como podemos ver. Y la relación entre todos ellos es que cada nodo tiene hijos de cuatro espacios. Ahora, ¿cómo se ingresa la información en un árbol? Bueno, la información se ingresa de una forma ordenada y es bastante sencilla, que podemos ver con estos pasos. Se toma el dato a ingresar X hacia un valor X y partiendo del nodo raíz le preguntamos si ya tiene un valor o no existente. En caso de que el valor, de que ya no tenga un valor, X pasa a ocupar el lugar del nodo y pues ya así tenemos ingresado nuestro primer dato. En caso de que X tenga un valor, lo que hace es ver si X es mayor o menor que el nodo para acomodarlo a la izquierda o a la derecha, dependiendo. Porque, bueno, en este caso sería la forma de llenar un nodo binario, pero nos damos cuenta que esto es un proceso recursivo en el cual al final, por más grande que sea el árbol, el dato a entrar va a ocupar un lugar. Y vamos a ver un poquito de la declaración, que es este, bueno, aquí hay un pequeño código que podemos ver que solo tiene, es muy sencillo, tiene cuatro variables. Está el valor como tal, que es entero, luego está el padre, el nodo padre, luego está el nodo a la izquierda y el nodo a la derecha para acomodarlos dependiendo. El valor es el dato almacenado del propio nodo, mientras que como, bueno, aquí estamos trabajando con un nodo binario, bueno, con un nodo binario, con un árbol binario, y en los árboles binarios, pues no podemos tener más de dos hijos a la vez. Por eso se llaman binarios, porque solo trabajan con dos. Pero este, bueno, esto es para que les entiendan un poco mejor y para simplificarlo. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado con la variable valor, porque si cambiamos la valor así como tal, como ya vimos antes, los valores se van ordenando dependiendo del valor que tenían antes. Entonces si cambiamos el valor, el nodo raíz al principio, así de la nada, pues se va a desordenar todos los demás nodos hijos y padres. Entonces para esto tenemos un pequeño constructor que podemos ver aquí, a partir del cual se ingresa el valor del nodo al crear una instancia del mismo. Aquí podemos ver. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo, no, la de atrás. Gracias. Aquí podemos ver cómo es, creamos la clase nodo y aquí podemos ver igual el entero, bueno, el dato, el nodo a la izquierda y el nodo a la derecha. Luego ahí creamos el constructor de los nodos y creamos también los constructores del nodo izquierdo para saber si va a la izquierda y el derecho para saber si va a la derecha. Tenemos igual otras dos funciones para crear el nodo derecho y para crear el nodo izquierdo y al final tenemos el, bueno, nos regresa el dato del, del que pusimos al principio. Y aquí está otra clase que ya es, como por decirlo así, el generador de árboles, en el cual, bueno, se asignan los valores del 1 al 6 dentro del árbol y el nodo raíz va a ser el 1, o sea, el nodo raíz va a ser equivalente a 1. Luego el nodo izquierdo va a ser igual a 2 y el nodo derecho va a ser igual a 3. Aquí podemos ver que se asigna el valor 6 al nodo que será el hijo del nodo 3 a la derecha, o sea, el valor 6 va a ser el hijo del nodo 3 y se va a ubicar a la derecha. Lo mismo pasa con el 5 para la izquierda. Y al final podemos ver que se crean, bueno, el nodo 2 a la izquierda y el nodo 2 a la derecha del nodo 1, que sería el nodo raíz. Aquí podemos ver los resultados en pantalla, que, bueno, aquí ya me estoy adelantando un poco, esto lo vamos a ver, lo van a ver con mis compañeros un poco más adelante, que son los recorridos preorden, inorden y posorden. Aquí vemos cómo lo imprimen en pantalla y abajo están las, bueno, las funciones para que los vayan acomodando dependiendo el tipo de orden, bueno, el tipo de recorrido. Y las operaciones básicas, bueno, salvo que se trabaje con algunos tipos de árboles especiales, como ya vimos anteriormente, las inserciones siempre van a ser en punteros de nodo soja o en punteros de nodo libre de nodo rama, ya que con estas estructuras no es tan fácil generalizar y existen muchas variedades de árboles. Nuevamente, se tiene que hacer el mismo concepto de operaciones de las que disponía con las listas enlazadas, como vimos en exposiciones anteriores. Entonces, las operaciones serían, bueno, podemos añadir o insertar elementos de un árbol, podemos buscar o localizar elementos dentro del árbol, borrar elementos creados en el árbol, moverse a través del árbol por cada una de sus ramas y al final recorrer, pues, el árbol completo de arriba a abajo. Y los algoritmos de inserción y borrado dependen en gran medida del tipo de árbol que se está implementando. No funcionan igual si estamos, por ejemplo, trabajando con un árbol binario o estamos trabajando con un árbol doble A o con un árbol B o un árbol de tipo rojo y negro, por ejemplo. Bueno, compañeros, yo les hablaré un poco sobre la búsqueda en los árboles binarios. La búsqueda de un nodo comienza en el nodo raíz y sigue estos pasos. La clave buscada se compara con la clave del nodo raíz. Si las claves son iguales, la búsqueda se detiene. Si la clave buscada es mayor que la clave raíz, la búsqueda se ranuda en el subárbol derecho. Eso quiere decir, no sé, si es, digamos, un árbol de números y está buscando el número 9, va a empezar con el nodo raíz y lo va a comparar. Si es 9 es igual, no sé, supongamos que en el nodo raíz tenemos 15, lo va a comparar y no es igual. Entonces va a pasar al nodo izquierdo a comparar los números que estén en ese nodo. Si ninguno de esos son iguales al número que buscamos, van a pasar a la rama del lado derecho. Si la clave buscada es menor que la clave raíz, la búsqueda se ranuda en el subárbol izquierdo, que es lo que les había mencionado. La terminación del procedimiento se producirá cuando, obviamente, cuando se encuentre la clave y cuando se dé cuenta que es el número que estamos buscando. Aquí hay un ejemplo de la búsqueda dentro de un árbol binario. Para una inserción, para una inserción, para insertar un elemento en el árbol A, se ha de comprobar en primer lugar que el elemento no se encuentra en el árbol. No se puede tener dos elementos iguales dentro del mismo árbol, ya que en su caso no presta de ser insertado. Si el elemento no existe, la inserción se realiza en un nodo en el que al menos uno de los dos punteros izquierdo o derecho tenga valor nulo. Para realizar la condición anterior, se desciende en el árbol a partir del nodo raíz, dirigiéndose de izquierda a derecha de un nodo. Según que el valor insertar sea inferior o superior al valor del campo clave info de este nodo, lo que vemos aquí en esta imagen. Vamos a insertar un número 7 y el nodo raíz es 10. Entonces, cuando lo inserta, aquí dice 7 es menor a 10. Si es verdad, entonces pasa al lado izquierdo, que es aquí, al número 5. Y entonces 7 no es menor que 5. Entonces pasa al lado derecho, donde está el valor de nulo, de nodo, que es igual o mayor a 7. Entendiendo el funcionamiento y la estructuración de los árboles, podemos contemplar los procesos de eliminación. Se nos pueden presentar las tres siguientes situaciones. Eliminación de un nodo sin hijos, la eliminación de un nodo con un subárbolijo, y la eliminación de un nodo con dos subárboles hijos. Para borrar un nodo sin hijos, es el primer de los casos. Lo único que se necesita hacer es eliminar el nodo y establecer el apuntador del nodo padre a nulo. Como podemos ver en la imagen, se quiere eliminar el nodo 7 y en el siguiente, pues, se elimina. Luego, para eliminar un árbol, digo, un nodo con un subárbolijo, perdón, no es un caso particularmente complicado. Solo es necesario borrar el nodo seleccionado y el subárbol de este ocupará su lugar. Como podemos ver en el gráfico. Para la eliminación de un nodo con dos subárboles hijos, es un caso medio complejo, pero el proceso consta de seleccionar el nodo por borrar y recorrer el subárbol de este en busca del nodo más a la izquierda. Si este subárbol tiene un nodo más a la izquierda, se seleccionará el último. Reemplazaremos el valor del nodo que eliminamos, digo, que queremos eliminar, por el nodo que encontremos, o sea, el nodo más a la izquierda. El nodo que encontramos, por ser un más a la izquierda, es imposible que tenga nodos más a su izquierda. Pero sí es posible que tenga un subárbol a la derecha. Concluyendo, solo nos queda borrar este nodo de las formas presentadas en las dos diapositivas anteriores. Aquí se ve cómo se quiere eliminar el 5. Y el nodo más a la izquierda es el 6, de acá abajo. Luego, se sustituye el 5 por el 6 y se elimina el 6 original. Bueno, aquí podemos ver cómo el 6 estaba previamente ahí, luego se elimina, bueno, ese 6 seleccionado, de hasta abajo, es el que se elimina, y arriba podemos ver cómo el 6 reemplaza al 5. Y bueno, tenemos los recorridos. Para acceder a la información depositada en un árbol binario, es necesario hacer un recorrido de este. Hay diferentes maneras de llevar a cabo un recorrido, como mencionó previamente mi compañero. Los dejo con mi compañero. Bueno, de este hay tres tipos, el pre-orden, en orden y post-orden. En el primero, que es el pre-orden, empezamos visitando el nodo raíz. De ahí, recursivamente, realizamos un recorrido en pre-orden del sub-árbol izquierdo. Seguida de un recorrido de recursivo en pre-orden del sub-árbol derecho. Y ahí acaba ese. En el inorden, se realiza recursivamente un recorrido en orden en el sub-árbol izquierdo. Necesitamos el nodo raíz. Y finalmente, hacemos un recorrido de recursivo en el inorden del sub-árbol derecho. En el pos-orden, igual que en todos, realizamos recursivamente recorridos en pos-orden del sub-árbol izquierdo y del sub-árbol derecho. Seguida de una visita al nodo raíz. Y ya, esa es toda nuestra exposición. Y ya, esa es toda nuestra exposición.